Bueno, buenas noches a todos y todas. Estamos transmitiendo aquí en la charla de este jueves Construcción Natural con María Fernanda, Irene y Andrés. Voy a ver aquí, por aquí lo que está. Andrés. Creo que está Irene. Le recordamos, ya estamos en vivo también en Facebook y estas charlas están sucediendo todos los jueves a las 7 de la noche, 7 y 7. Y nos quedan tres temas más en los próximos jueves. Andrés, Irene, María Fernanda, adelante. Buenas noches, qué bueno ver esta sala llena. Gracias, Santi, por la introducción. No tengo cámara por alguna extraña razón técnica, pero tengo una pantalla para compartirles. Mirenles, tal vez si me dan paso para compartir una pantalla. Listo, ya lo arreglé. Ahora ya estoy escogiendo cuál. Este está bonito. ¿Hay alguna tecla de corta para convertir en presentación pantalla completa? A nosotros nos sale automáticamente en pantalla completa cuando se empieza. Ah, bueno, en la computadora SF5. Gracias. Ahora sí está lindísimo. Escogí algunas imágenes, algún texto. A irnos presentando. Bueno, en este caso, como bien nos decía Santi, la DEL Permanezca está invitando a esos conversatorios. Esta foto de la derecha es durante un evento organizado por la DEL Permanezca. Este evento se llamó COCO PERMA. Ya se han hecho varios. Es una convergencia a nivel nacional y conferencias. Y, bueno, mi nombre es Andrés Carballos Selva, arquitecto de formación en la Escuela de Arquitectura de la UCL. He estudiado diseño de permacultura en Costa Rica. Y con la DEL hemos participado en múltiples eventos. Este es uno en el que se me ocurrió compartirles este gráfico de la flor de la permacultura con siete colores. Por lo general, el color amarillo viene siendo el del ámbito de la construcción. Cuando diseñamos nuestro entorno, diseñamos cosas tangibles e intangibles. Intangibles pueden ser la salud, la educación, que son otros ámbitos de los cuales se ha hablado estos días. Pero hoy les voy a hablar de uno muy tangible. La construcción. Utilizamos materiales. Y quiero que nos quieran ir compartiendo en el chat qué materiales les llaman la atención en sus proyectos cuando han arreglado la casa, cuando han hecho una casa nueva, o cuando están diseñando el mueble de la sala o su escritorio. El proyecto que les vengo a presentar es mi hogar. Está ubicado en el pasífato central, en la ribera del río Tulín. A una hora, perdón, a unos siete kilómetros, ocho kilómetros en línea recta de Playa de Jusco y a unos diez kilómetros de Playa Hermosa. Hay una serie de montañas que nos separan de la costa, pero la altitud sobre el nivel del mar es de solamente 35 metros. Todo esto se los digo para que vayan teniendo una idea del clima, el tipo de paisajes como este río, el tipo de fauna, como este pájaro, este puré creo que es. Y bueno, ahí nos presentamos. Ella es Nancy, mi pareja, y yo que vivimos en este hogar. Igual les vengo a dibujar hoy. Dibujar es crear imágenes de lo que tenemos o de lo que queremos tener. Eso es el diseñar. La visión puede ser totalmente física con los ojos, pero podemos diseñar algo que no vemos aún. Les voy a presentar en forma de siete elementos. Uno de ellos que podemos dibujar en nuestra propiedad son los bordes. Con una simbología rápida de trazos más fuertes donde existen los límites de la propiedad. Unos trazos más delgados para delimitar cercas o el borde de la casa nos va a ayudar mucho a visualizar qué tanta área tenemos, qué distancias, qué podemos ubicar ahí. Un segundo elemento a considerar son las construcciones existentes. En el centro izquierda pueden ver el hogar, es la construcción, la casa. Hogar también significa el lugar donde se guarda el fuego, en una chimenea, en un sistema de calefacción y donde se hacen esas recetas tan ricas que por eso se las puse aquí a la derecha. Cualquier pregunta de recetas tienen en el link. Otras construcciones, tal vez no tan permanentes, es importante identificarlas como un gallinero o una bodega, que en este caso están muy cercanos a la casa. Un tercer elemento a identificar son las vías. Por ejemplo, a la derecha vemos una calle pública, está también en la foto. Hay otro tipo de vías, en este caso peatonal, que tenemos del camino de la calle a la casa. Son unos menos de 20 metros y también un camino que usamos todos los días, que es de la casa al gallinero. Hay otros recorridos más esporádicos, menos frecuentes, que son alrededor para sembrar lo que ya les voy a contar. Elemento número cuatro, el agua. Cada uno de estos se va creando como una capa de información. La del agua, podemos ver en la línea de interior, una línea celeste, que es donde entra el agua potable del acueducto. Pero también hay líneas punteadas celestes que marcan cuál es el uso y la salida que se le da a esa agua. Por ejemplo, unos desagües de lluvia que van hacia la conerta, hacia la calle. Un círculo de adobanano cerca de la casa. Un tanque séptico. Aquí también es momento para empezar a diseñar qué otros elementos se pueden ingresar en este sistema. Se puede tener cosecha de agua, se pueden tener otros tipos de biojardineras, por ejemplo. Entonces ya hay proyectos de remodelación de la casa que incluyen qué otros sistemas pueden beneficiar este ecosistema. Un quinto elemento a considerar y a dibujar es el clima. Ubicar bien el norte nos va a ayudar a saber por dónde saldrá el sol en cada fecha del año. Y dónde caerá el sol en cada fecha del año. Con el resto de formación que tenemos podemos saber qué lugares van a ser más sombreados. Cuáles necesitan sombra. O cuáles tienen tanta sombra que necesitan ralearse para poder meter más luz ahí. Cuál es la dirección predominante del viento. De la lluvia para protegerse de todo eso. Y hay muchos datos que uno va a ir aprendiendo sobre este terreno. Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en el año. Y esto ayuda a planear estrategias. Dónde tengo que ubicar los techos. La ventilación. Separarme del suelo. Y bueno, otro elemento a considerar es la vegetación. La arquitectura, el paisajismo, el diseño de los entornos. Utiliza elementos vegetales. Muchas veces como barreras. Como puntos focales. Como elementos de diseño dentro de los lugares que más compartimos. Para aire libre. Es bueno empezar a notar cuáles especies tenemos ahí. Terrenes. Robles, por ejemplo, que tienen bastante altura. Florean en verano. Usip. Un árbol de limón que es el que está a la derecha en la cota. Pero también. No solo los cultivos permanentes. Sino aquellos de huerta que están en una cama elevada. En almácigos. Y que siempre están en rotación de cultivo y siembra. Cultivo y siembra. Se pueden y se deberían también dibujar y editar. Para planear qué tipo de estrategia se van a utilizar. Aquí quiero tomarme un tiempo para darles un ejemplo. Que se utilizó en este terreno. Para hacer la huerta. Mientras se limpiaba se iban recorretando troncos de madera en descomposición. Como una primera capa encima del suelo. Y una segunda capa de materia vegetal verde fresca. Que después se pica. Para convertirla en trozos más pequeños. Después una capa de tierra. Se le aplicó abono también. Para terminar con una capa. Una cobertura de hojarasca. De mantillo de bosque. De ramas y hojas secas. Se regó y después se plantó. Imitando la naturaleza en sus capas de suelo. Donde los materiales que están en mayor descomposición. Están más abajo. Y van liberando esa materia. Esto es una forma de construcción del entorno. Uno puede crear bordes con esto. Senderos. Puede crear puntos focales. Sin utilizar materiales de construcción. Sino más bien con plantas. Y bueno. Otro elemento a considerar. Muy importante por acá. Son los animales. Algunos de ellos requieren construcciones temporales. Diseño del entorno. Porque son seres. Que cada quien actúa diferente. Y hay que protegerlos. Y ellos también nos protegen. Nos alimentan. A veces nosotros los alimentamos. Y aquí por ejemplo estoy ubicando a Keiko y Mocha. Que son el. Familia de labrador que está viviendo primero. Y una. Este. Y una mocha. Una pequeña mocha. Tienen un cerco alrededor. Que es donde ellos. Andan. Sin cadena. Andan corriendo. Y nos evitan el tener que andarlos trayendo de la calle. Que ellos se vayan. Es un encierro ahí para ellos. Otra construcción para animales pueden ser los gallineros o lombricompost o enjambres para abejas. Entonces se pueden dibujar los elementos que ya existen en el lugar y los que proyectamos tener para planear con todas estas capas de información las mejores ubicaciones. Y una forma que nos ofrece la permacultura es diseñando en las cuales la número uno es la en la cual se toma más tiempo para vivir ahí. Se le da más uso. Y consecutivamente la zona 2, 3, 4, la 5 que es la que casi no visitamos. Y por lo general la teoría de la permacultura pone ejemplos. De que la zona 1 puede ser la casa, la zona 2 la huerta, la zona 3 un cultivo de peregnes como de maíz, de trigo. Una zona 4 donde está el ganado y una zona 5 de bosque. Pero la mayoría de las veces no tenemos un terreno que incluya tener un bosque. Entonces eso se puede aplicar a otras escalas en un terreno pequeño. Se puede aplicar en un apartamento, en una ciudad. Donde simplemente la zona 5 son las zonas que visitamos menos. Por lo general estas dos zonas 5 que están arriba, estas esquinas es porque hay muchos arbustos. Hay árboles altos que tiran hojas. Y la zona 2 es la que rodea mi casa. Estos son algunos elementos que he considerado importantes compartir con ustedes. Y como usualmente dibujo por capas. A partir de aquí hay toda una teoría de cómo diseñar por zonas, por sectores. Pero también quiero compartir con ustedes la presentación de una compañera Irene. que nos viene a dar una idea más cercana de lo que es la bioconstrucción. Un principio de la permacultura es ir de los patrones a los detalles. Entonces intentamos presentarle en la primera parte unos patrones de dibujo. Para ir ahora a un ejemplo vivo en barro de una casa que nos compartirá la idea. Bueno, mucho gusto. Vamos a ver si me ven de acá. Buenas noches. Mi nombre es Irene. Pues mi experiencia en un proceso de construcción que aún continúo en este mismo proceso. En el que tuve la iniciativa y la emoción de construir una casa sana. Nosotros estamos, este lote está ubicado en Cóbano, en la provincia, en la península de Nicoya. Nosotros estamos a la orilla de lo que es el corredor biológico peninsular. Entonces una de las principales intenciones es, pues al estar cerca de este corredor, no queríamos crear ningún impacto o crear el menor impacto en el proceso de la construcción. Esto es una casa de, bueno, de tres diferentes sectores o etapas. Uno de los dos espacios principales es una casa donde vivimos mi hijo y yo, una cocina que compartimos y un tercer espacio que es la casa de mi hermana. Esto es, son, como dije, 110 metros cuadrados cada uno. La cocina es de 33 metros cuadrados. El espacio de uno de los lados es de 75 y el otro es de 42 metros cuadrados. Es una casa de, con la idea y la tradición, una vivienda cónica, con la tradición de construcción indígena costarricense, basado en la estructura en que construían los ranchos, nuestros aborígenes de Talamanca y de Vibrí. La hicimos de 7 aguas o de 7 lados, pensando en el mágico número 7. Y, bueno, todo esto ha sido un proceso en donde hemos ido paso a paso trabajando lo que es, pues, la flor de la plomacultura en sí, porque lo primero que nos fuimos dando cuenta y haciéndolo es a partir de la observación, a partir de la observación, trabajando el terreno en sí, las partes en que, bueno, primero limpiar y dónde sería la ubicación adecuada del espacio. Y de ahí en adelante, pues, este lugar tampoco está, no tenía electricidad y actualmente tampoco tenemos a producto de público. Entonces, la parte de captar y almacenar el agua, todo uno de los retos iniciales y que para nosotros ahora, el que venga el invierno y que haya un montón de agua, pues, es súper rico y ya actualmente tenemos como ya el, como un sistema para que tengamos agua dentro de la casa, podamos almacenar y cada vez que llueve rápidamente con una bomba subimos agua a los contenedores que tenemos para el agua. Y, bueno, pues, ver a partir de errores que han sucedido, el aplicar también lo que es la autorregulación y el aceptar, pues, la retroalimentación que hemos ido recibiendo. Yo les voy a, bueno, sí, ahí Andrés está compartiendo varios links. Hay una página de Facebook que se llama Casa de Barro Kuta U. Pueden ingresar ahí y ver todo el proceso. Hay un montón de imágenes del momento donde iniciamos y todo, cómo va. Y hasta el momento, pues, ahí normalmente sigo subiendo fotografías de cómo va el proceso. Vamos a ver qué más podría compartir. Bueno, para mí ha sido súper importante en este asunto de la construcción entender que la naturaleza misma, ¿verdad? Que entender los ritmos y los elementos de la naturaleza, porque en un inicio yo pretendía hacerlo en un momento, en una fecha, cuando yo y mi tiempo estaba disponible, pero de acuerdo a los cambios anotéricos y cosas, después tuvimos que cambiar la forma de diseñar el proceso de construcción. Yo quería que fuese sin nada de concreto. Al final tuvimos que poner las bases de concreto, porque la lluvia hacía que se perdiera, o sea, que no fuese lo suficientemente sólido. Bueno, entonces trabajamos, perdimos un montón de energía a tiempo y nos dimos a agarrar el rol, ¿verdad? Y decir, bueno, ok, vamos ahora un poquito más de acuerdo a los ritmos y a los tiempos. Y también es un proceso donde cada persona, o cada persona que decide hacer su construcción, va a tener su propia receta, porque con los materiales va a variar, va a variar si está lloviendo, va a variar si está viendo el sol, va a variar si en su área hay gran cantidad de arcilla o hay gran cantidad de arena, y entonces vas a tener que conseguir arcilla. Ahí va a depender. Bueno, esto que Andrés está compartiendo es una imagen de cómo está en estos momentos la casa, cómo se ve en panorama. También va a compartir otra donde nada más se ve el terreno sin la casa. Perdón, perdón, Irene, es que lo que esté compartiendo Andrés no se está viendo, por aquello. Ok, vamos a... Es que no sé cómo podría compartirlo desde aquí sin salirme y toda la cosa. No tiene que salirse de su video, solo se va para abajo. Los links están en el chat, pero voy a darle a abrir a uno para compartir esa pantalla. Los dos pueden compartir pantalla a la vez, pero si hacen eso, creo que Zoom va a priorizar una o la otra. A ver, el que diga es mi mano. Ok. Bueno, esas son las imágenes, como dije, hay una página en Facebook que se llama Casa de Barro Cuta U. Les puedo pasar el link para que los que estén interesados puedan ingresar y ver más imágenes de cómo fue todo el proceso. Como decía, esto para mí ha sido un trabajo o un proceso de muchísimo aprendizaje, donde a través de prueba y error, quiero contarles que yo no tenía ninguna experiencia, no he tenido ninguna experiencia hasta ahora que decidí construir mi casa. y entonces es como voy a ir viendo. Exacto, eso es lo que se ve, eso es tal y como está actualmente. Tenemos aún arena, lo que está tapado en blanco, todavía es material, material que falta por consumir, por trabajar. y bueno, pues ahí ya se empiezan a ver algunos como plátanos y tenemos un montón de papayas y eso es otra de las cosas que durante esta construcción hemos ido, pues viendo también cómo naturalmente algunas cosas, a partir de las remillas que nosotros vamos tirando de lo que consumimos, ellos solitos, empiezan a salir y pues el uso de los árboles voluntarios a mí en lo personal me parece lo más para ellos que ha pasado en este terreno porque tenemos por ejemplo unos cuatro o cinco meses tal vez de consumir papayas que son de nuestros árboles y árboles que yo nada más he cuidado, no han sido árboles que he sembrado, entonces hay cosas que naturalmente van viniendo por sí solas y que además van tomando su propia forma, igual que la casa. En un inicio pues hay un montón de ideas y en este caso a través de las transformaciones que vamos pasando de cosas que no salieron bien y que se cambian para hacerlas mejor o materiales nuevos, pues viene una nueva forma de la casa. La capturación de agua la hacemos a través del techo, a través del techo viene, hay un desnivel, entonces ella va, el agua va hacia una canoa, esa canoa va a un tubo de cuatro pulgadas, no, perdón, de seis pulgadas y ese va a un tanque y ese tanque es impulsado con una bomba o bueno, tiene una bomba eléctrica que impulsa el agua hacia otros tanques que están a un nivel superior del techo, entonces el agua luego baja por gravedad a la casa, a todas las partes de la casa. Entonces ha sido como la forma que actualmente lo usamos, hay tubos que estaban alrededor de toda la casa y alimentan todo. Uno de los detalles que me ha enseñado también muchísimo es la posibilidad de entrenarse y de hacer lo que uno realmente no se imaginaba que podía hacer y entonces es un ejemplo de que podemos hacer aquello que nos propongamos. Actualmente usamos filtros de sedimentos y hervimos el agua. Esto es lo que hacemos, hervimos el agua para el consumo y obviamente para lavar y para bañarnos y eso, bueno, pasan por filtros pero no los hervimos, solo hervimos el agua que vamos a tomar. Esto está así. De mis experiencias es lindísimo también el compartir con otras personas que han hecho casas de barro y compartir con personas que no tienen ni idea de qué es hacer una casa de barro y qué vienen a sentir y trabajar y tocar la tierra. Eso es una, como diría, como una inyección de motivación, una dosis de motivación, de inspiración, pero hay que tener bastante cuidado también con eso porque cuando son grupos grandes en algunos momentos nos cuesta como manejar el grupo y que todo se haga como, a veces es como que vienen por horas nada más, entonces eso hace que el tiempo el tiempo que está acá, el tiempo que ha estado acá, el grupo está acá, pues sea el más provechoso, entonces hay que coordinar con antelación y tratar de poner diferentes fases del proceso de trabajo. La bomba tiene una capacidad de 1.5 caballos, no sé el precio porque fue un regalo de mi papá, no tengo idea de cuánto el costó. Vamos a ver que más, dice Andrés que si puedo abrir el texto, déjame. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto que pueda leer? Gracias. Hay una pregunta que a mí me queda por ahí, Irene, ¿cómo se hace usualmente cuando llegan grupos de gente voluntaria a participar en bioconstrucción para poder brindar un curso que sea atractivo, que sea de aprendizaje para ellos y sabiendo que las capacidades en un grupo de voluntarios pueden ser de principiante experto? Bueno, eso precisamente, yo creo que una de las formas es con anticipación programar cuáles serían las tareas y una vez que las personas estén ahí dependiendo del tamaño que sea el grupo, pues se dividen no sé, con grupos de tres o de cuatro o de cinco dependiendo, pero sí con anterioridad definir cuáles son las tareas y tener incluso capacidad de material y capacidad de, no sé, cubetas, palas, todo lo que vayas a necesitar, pero sí programarlo con anticipación. Es como lo único que creo que tenía las personas producciones. Ahora yo tengo una pregunta para todo el mundo. Habíamos hablado al puro principio de que hay materiales diferentes en bioconstrucción y algunos han escrito madera, tierra, paja, qué experiencias han tenido que nos puedan compartir digamos con materiales alternativos que son los que usualmente no se encuentran en la perretería, pero sí se encuentran de manera local, a veces de forma artesanal, con, ¿cómo les ha ido con eso? Ángel, la pregunta, ¿cómo nos ha ido encontrando materiales en la perretería para construcción local? Más bien, ¿cómo les ha ido encontrando y experimentando con materiales que no se ofrecen en la perretería? ¿Qué son materiales locales que se pueden extraer del mismo terreno o cerca? como barro, bambú, madera, piedra, yo diría, bueno, en mi experiencia habiendo compartido con Irene un poco y también con otras personas, una de las cosas es el, las maderas, que hay tantos, ¿sabes? ¿cuál es? Tantos, 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 también, naturales, como parcialmente, químicos, que puede ser, a veces, es un poco automador y es bueno, es una experiencia, así que uno pueda comprobar que tiene experiencia con, para saber qué marcar, no es una experiencia de construcción natural, sino en el clima, en el que uno va a estar construyendo, porque es más lo mismo, una casa de barro en San Nicidro de Heredia, o una casa de barro en Coan, y la madera que se puede usar estructuralmente, va a variar mucho y el tratamiento puede variar, entonces, creo que es principalmente de mi experiencia, selección de madera, que necesita como siempre un perfis. Bueno, no sé, no logro compartir esto, estoy intentándolo, pero ya, creo que ya. Ah, bueno, parece que sí, o no sé, es esto, ustedes ven mi pantalla, si, ahí se ve la pared, y la puerta. Ok, bueno, entonces puedo, tal vez, mostrar algunas imágenes, entonces son como, ventanas, además, no sé exactamente, aquí, es como un espacio, lo que decían de las maderas, pues sí, eso es algo que, es delicado, también, yo recomiendo, pues que vayan a hacer bastantes sondeos por la zona, hablen con los madreros, que se vayan a todas las lugares de banistería, y hablen con toda la gente, porque puedes encontrar muchos precios diferentes, y exageradamente diferentes, más si, si, no sé, tal vez ven que, uno no es muy experto en el tema, entonces, se pueden, pasar cosas como que, el precio, es el doble, o el triple, de caro que en otros lugares, y, por ejemplo, yo conseguí la arena, la piedra, que compramos para acá, directamente en un tajo, no lo compré a la bretería, porque, por supuesto que la bretería, va a poner su porcentaje, y, quedamos en pausa, con la presentación de Irene, sobre los materiales, como, ha conseguido arena, o diferentes materiales, o madera, ella le decía un día de estos, que el primero de los principios, en la construcción de su casa, ha sido, el principio número uno, de la permacultura, observar e interactuar, que el proceso de observación, del entorno, donde hay mejor sombra, donde pasa el agua, que pasa, que pasa, si tapo este lugar, y el agua se va para otro lado, que ese proceso de experimentación, realmente, por algo está como, uno de los primeros principios, que, y, 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 hubo como un rayo, volvimos, y, ¿qué más? No sé, ¿qué preguntaste? Estábamos hablando, un poco de materiales, recordaba como un día de estos, conversando, me decías que, el principio de observar e interactuar, es el primero, que, que se agudiza, cuando se entra en un proyecto, de diseñar el entorno, de diseñar la propia casa, que es un proyecto comunitario, familiar, personal, y hay que tomar en cuenta el entorno, observándolo. Sí, definitivamente, definitivamente, es de, es de las primeras cosas, porque, incluso en el entorno, en las cercanías, puedes encontrar aquí mismo, en el, en el barrio donde vivo, hay, hay, plantaciones enormes, de peca, por ejemplo, lo cual no es conveniente, pero, si, no es conveniente para nuestra tierra, pero, si observamos, ellos cortan, y había árboles súper cerca, y yo compré árboles más lejos, o árboles de ferretería, al principio, entonces, al final, el, el, la cantidad de material, o de dinero que invertí, en un tipo de madera, hubiese sido más económico, si lo hago con, hago contacto a los vecinos, que estaban cerca, entonces, si son, son detalles, y, y es de lo más importante, yo también, eh, recomiendo, o sea, cualquier persona, que esté como interesada, eh, en, construcción, eh, que, que tenga realmente, interés en hacerlo, podríamos hacer una llamada, y conversar, para ir más, eh, en profundo, a detalles, porque, se ve muy fácil, se ve muy, eh, maravilloso, yo me inspiré muchísimo, pero al final, en estos momentos, cuando ya estás trabajando, eh, es, es fuerte, es como, pensar tener un hijo, y tenerlo, es, es, es una responsabilidad, y una, eh, algo que, bueno, hay que planearlo muy bien, y, entonces, a partir de cosas que ya no se hicieron bien, entonces, se pueden mejorar. Estaba mencionando, que, eh, al principio, yo hice caña brava, para hacer las paredes, pero después, eh, para intentar bajar costos, y para darle uso a tarimas, que, eh, logré conseguir un montón de tarimas, empecé a hacer con tarimas, eh, lo cual no recomiendo, porque las tarimas, eh, no todas son bien tratadas, y hay algunas tarimas, que, en mi caso, ya he tenido que desarmar, tuve que desarmar una pared, y voy a tener que desarmar otra, porque, eh, las primitas del comegen, empiezan, o sea, son, son súper atractivas para ellos, y, entonces, por ejemplo, tarimas, no es una de las recomendaciones, aunque, pueden usar tarimas de plástico, que, eso, obviamente, el comegen no te lo va a comer, y también están abandonadas en la calle, o, bueno, no sé, hay que buscarlo, tampoco es fácil conseguir de plástico, pero, eso es una posibilidad, algo que pueden hacer, en lugar de usar, eh, tarimas de madera, de, pino, aparentemente, y, y, no todas están bien tratadas, eh, ¿no? ¿Verdad? ¿Es que es eso? Y, o sea, hay preguntas. Sí, por ahí, Paulina nos habla, de, utilizar arcilla, en laderas, para dedicarla, en sacos, y formar paredes, también nos habla de, zacate seco, que en verano puede reunir boñiga, para, tener más materiales, todos esos materiales son mezclados, y se hacen construcciones, resistentes, se pueden llegar a ser intermeables, son, eh, resistentes, cada material, cada material, eh, tiene diferentes aspectos, de dónde lo traemos, cómo se utiliza, pero también mucho de ese material, está regulado, para construcción, hay estudios, de cuánto es la resistencia, del bambú, del acero, del concreto, eso también, amerita estudiarlo, y César nos dice, que el bambú, es el mejor material, es resistente, y crece, en el patio, bueno, que tú eres, tener un patio, y tiene bambú, o de diferentes tipos de bambú, incluso eso, conocer, la parte vegetal, madera, bambú, la parte mineral, de los concretos, las tejas de barro, va, acompañado, de una tradición, cómo se hacen, las tejas de barro, cómo se apilan, las piedras, hay alguien, que nos decía, de Atenas, una construcción, en piedra, es todo un arte, cómo se apilan, o cómo se conglomeran, de qué forma, se corta, el plástico, se corta el metal, o los materiales, que se nos vayan, ocurriendo, son temas, que también es, inherente al diseño, hay que, hay que irlo, aplicando, mientras se dibuja, ven, ahí se la, las tareas de barro, y, como lograron, ese color azul, en el piso, vale, yo la mente, ¿diferentes tipos de arcilla? Sí, definitivamente, los, los, parece que, las imágenes, cortan el audio, mientras tanto, hoy tocamos, el tema, de la, bioconstrucción, o construcción, con materiales vivos, que está, practicando, Irene, es una forma, artesanal, de hacer la casa, no es pedirle, a alguien, que se la haga, es hacerla, es compartir, con la comunidad, con la familia, el tema, de la construcción, artesanal, de casas, es algo, que no se puede hacer, no cuesta mucho, hacer solo, y casi siempre, hay una tradición, de compartir, con la comunidad, cuando una familia, va a hacer casa, toda la comunidad, le ayuda a hacerla, y cuando otra familia, es la que va a hacer, la casa, se vuelcan, sobre esa familia, a ayudarle, entonces, hay temas, sociales, económicos, muy importantes, que tomar en cuenta, cuando se, planea, construir, remodelar, una casa, espero que, esos dibujos, del principio, y esas fotografías, de la segunda parte, les, queden por ahí, en la retina, para, junto, con las imágenes, que ustedes tienen, de su casa, de su entorno, se antojen, de sacar, los lápices, de colores, el papel en blanco, y dibujar, como es su casa, ahorita, y como la quedan después, es un ejercicio, interesante, para hacer también, en familia, porque, cada persona, tiene, una noción, diferente, de la casa, algunos, pueden diseñar, el camino, de entrada a la casa, muy amplio, lleno de flores, porque, es todo un evento, entrar a la casa, mientras, otro, que no le, toma importancia, lo dibujan, como una sola línea, es entrar, nada más, entonces, los dibujos, son emocionales, también, nos pueden ayudar, a, poner en material, emociones, recuerdos, y sueños, esa es la, la ventaja, de la herramienta, del dibujo, nos ayuda, a visualizar, que es diferente, a ver, ver es algo, que hacemos con los ojos, y visualizar, es, tener imágenes, en la mente, incluso, sin usar los ojos, cuando estamos soñando, cerramos los ojos, y está todo oscuro, y podemos ver, podemos ver los sueños, los sueños del pasado, y los sueños del futuro, el dibujo, es el que nos, una herramienta, que nos ayuda, a poner eso, y poder conversar, por medio de dibujos, con otros, de qué forma, diciendo, yo veo la casa así, y me gustaría, de esta forma, de este ancho, de este alto, de este color, y la otra persona, corrige el dibujo, y se vuelve a corregir, una y otra vez, y cuando estamos contentos todos, entonces, vamos a construirlo, es una herramienta, divertida también, es una forma, comunitaria, de diseñar, y muchas veces, se puede diseñar, a mano alzada, nada más, en el terreno, con una pala, con un rieldo, y haciendo zanjas, ir sembrando, un árbol, en un lugar, donde uno lo quiere, eso también, es dibujar, ya, pero a nivel, del terreno, lo que es, el diseño de permacultura, el paisaje, y, ¿qué otras preguntas hay por ahí? Bueno, disculpen, voy a tratar de, estar sin video, porque, aquí hay una tormenta, y siento que, me voy desconectando, entonces, vamos a intentarlo así, con respecto a los colores, en realidad, yo usé, ocres, ocres, que compra uno, en la, perretería, y, he utilizado, cosas como, cúrcuma, como, como, perdón, y, bueno, entonces, los ocres que usamos para el piso, como el piso desde concreto, lo que hice fue, utilizar, la base del concreto, ya sea blanca, o gris, y hacer las combinaciones, aquí fue como, como fueron saliendo los tonos, esos celestes que ustedes ven, luego, para la cocina, utilicé, utilicé, ocre, amarillo, y también, utilicé, cúrcuma, y agregué, eh, algunos tonos, rojos, eh, que también era de ocre, entonces, el piso es rojo, la parte superior es amarilla, y todo fue como con, con ocres, en realidad, hay una parte, que, tengo, eh, que es como un espacio de meditación, que tengo listo ahí, eh, sí, hice con solo tintas naturales, o sea, con tintas, con, con achiote, con ocre, eh, perdón, con cúrcuma, y, eh, entonces, sí, ahí se ve el tono, es, es diferente, pero, eh, en ese hice un experimento con yeso, y, eh, pues, es una esquina pequeña, que, que, que tengo con algunos, algunos tonos ahí, voy a ver si encuentro las fotos, y se las comparto, en un ratito, luego, eh, la pregunta de Pau, que, como, o de, en qué, de qué manera, vamos a ver, el tiempo que me ha tomado construir la casa, pues, empecé en el 2016, estamos en el 2020, o sea, tengo cuatro años de estar en este proceso, eh, no he invertido 24-7, pero, al inicio, sí estuve muy, eh, metida en la construcción de la casa, solo hacía eso, eh, por, por un año, más o menos, estuve únicamente, eh, enfocada en la construcción de la casa, pero, debo contar, que, yo venía de un estilo de vida, de trabajar en San José, de lunes a viernes, de, de ocho a, digo, de siete a cuatro, y tenía como esa, tendencia, súper, ansiedad, de velocidad, y de terminar, y de terminar, y de terminar, lo cual, en este proyecto, ha sido uno de los detalles importantes, porque, eh, al principio, yo no lo estaba disfrutando, eh, y más bien, creo que, eh, esa presurda, o esa, prisa que tenía, no fue tan, tan favorable, y además, no avanzaba tanto. Entonces, eh, actualmente, yo solamente trabajo, cuando así lo siento, cuando me siento bien, cuando me siento con energía, porque, definitivamente, el trabajo, requiere esfuerzo físico, y una buena actitud, entonces, eh, actualmente, sigo ahora en las etapas, que son la parte de los repellos, las paredes están, ya listas, digamos, como la estructura externa, nosotros ya vivimos aquí también, la estructura externa, totalmente está, terminada, lo único son los repellos, que poco a poco los voy haciendo, me parece que es la parte, más divertida, y lindísima, donde entonces, también ya puedo darle, eh, forma, como esculpir las paredes en sí, o darle, darle curvas, o dejar que la pared en sí, tenga la forma que va, eh, pues, tomando, e incluso, el juego de los colores, porque, eh, las paredes, posiblemente, las vaya a dejar, sin muchos tonos, porque, los tonos de la tierra, varían, entonces, hay tonos que son más cafés, otros más claros, otros más, hacia marrón, entonces, ahí, pues, es un juego hermoso y divertido, como, darle, eso, eh, dejar la, la forma orgánica, y el color orgánico, que la pared en sí, ha ido tomando, eh, hice unos experimentos, con cal, eh, que funcionaron bien, he hecho muchos experimentos, con, eh, como con tuna, como con guástimo, para sacar, estas, mucilajenosos, eh, nos ayudan para hacer las pinturas, para, eh, la parte de los detalles, entonces, en estos momentos, pues, me dijerco más que antes, y lo hago ahora, con una actitud diferente, pero, eh, además, también, ya después empecé a trabajar, entonces, no, no es, como, que me puedo dedicar a la casa al 100%, y ahora, también, invierto bastante tiempo, en lo que es el Halloween, para, tener comidita, frutas, y, todo lo que, para mí, para mi familia, para los animales, que han agarrado alrededor, les aseguro que, hay cualquier cantidad más, de pájaros, que vienen a visitarnos, muchísimas mariposas, eh, y bueno, incluso, ya, tuve que, tuvimos que invertir, al inicio de este año, en cercar, porque, muchas veces, eh, nuestra propiedad está rodeada, de potreros, donde hay caballos, o vacas, y, ellos, eh, pues, a veces escapan, y, y aquí había, era muy rico venir a buscar comida, entonces, eh, pues, decidimos cercar, para que, nuestros bananos, nuestras papayas, nuestras calchucas, eh, pues, crecieran, y siguieran ahí felices creciendo, ¿verdad?, y para llegar a comerla a nosotros, porque, eh, a veces se metían a, a nuestro espacio, pero, ha sido muy divertido, ha sido muy intenso, ha sido de crecimiento absoluto, eh, lo que Andrés les contó, esto de, de comunidad, ¿verdad?, es hermosísimo, por esta casa han pasado, muchas personas, con energías diferentes, de nacionalidades diferentes, aportando un poquito, y, es bellísimo, ¿verdad?, como, como la energía que se crea, y, el crear su propia casa, o a mí, me da una, una sensación de, en cada cosita que vamos haciendo, vamos tembrando, un, un episodio de nuestra vida, que, bueno, yo voy a morir, y, mi hijo, posiblemente, tal vez, hasta, eh, no sé, si quisiera seguir viviendo acá, o seguir, destruirlo, lo que sea, pero va a haber una energía, para siempre, ¿verdad?, porque, desde los cimientos, eh, yo puse detalles, eh, la magia se pone desde el inicio, y la sigo poniendo cada día, con más conciencia, con más claridad, de lo que significa, eh, pues, construir una casa, en sí, ¿verdad?, no es solamente, lo externo, que se ve, que es una protección maravillosa, tengo cuatro, bueno, como tres años, de no pagar un alquiler, lo cual, era el principal, la principal meta, de, de esta, de este sueño, y luego, la independencia, y, y la, eh, posibilidad de sembrar, su propia casa, eh, su propia comida, y de vivir, y de crearla con sus manos, es algo que, bueno, no es fabuloso, ¿verdad?, no, no, no hay una recompensa superior, que yo haya experimentado, eh, con este tipo de cosas materiales, que a la vez, eh, como dije, la casa misma va teniendo su propia personalidad, y su propia forma, entonces, es un ser más, aquí de esta familia, o nosotros somos una familia, que vinimos a darle un poco de forma, y ayuda a este ser, que nos, mmm, soporta, o y nos, y nos protege, eh, mientras estamos en este, en este espacio. Eh, he ido involucrando, ahora, un poco de otros materiales, para, tener en cuenta, como los elementos, es importante, porque yo tenía, madera, eh, tierra, arena, y, eh, bueno, y entonces, las botellas, han sido, parte, eh, bastante interesante, para darle luz, color, y, eh, por ahí, tuvimos la oportunidad, de conocer un artista, que hace trabajos, eh, con metal, entonces, hicimos un portón, con, un diseño, de unas hojas, en metal, entonces, le da otro aspecto, a la parte, de, más que todo, la parte que tenemos en común, que es la compartida, que es la cocina, eh, y entonces, le da, le da un, un estilo especial, y, 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 y único, además de la, combinación de los elementos, eh, alrededor. Gracias, ya son pasaditas las ocho, y, hemos hablado de materiales, de diseño, de dibujo, quiero mandarles, una recomendación, de libros de permacultura, que hablan de diseño, y construcción, hay unos autores, voy a ponerlos, de aquí, son, con, bien, obviamente, y, mollison, y, los, medimólogos, tienen unos libros, muy interesantes, llenos de dibujos, no importa en qué idioma, estés, en inglés, o en francés, o en chino, viendo los dibujos, se ve el tipo de diseño, lo que hacen. ¿Qué otra cosa? Ok, puedo contestar esto de las botellas. Las botellas las pusimos de decoración y para agregar luz, pero a la vez, ah bueno, pero es un detalle que las botellas tienen agua por adentro y para que refleje muchísimo más y esa agua, por lo general le poníamos como un par de gotas de cloro para evitar que crezca vida ahí, entonces van a estar como en la pared sin posibilidad de que vaya a haber, no sé, algún oxígeno o algo que vaya a romperse o algo, porque son de vidrio todas, pero sí, en un inicio, pero es solo para la decoración. Ya vamos cerrando y la próxima semana tendremos el tema Educación y Cultura con Andrea y Wilson y una semana más adelante Economía y Finanzas con José Pablo y Paulina. Cada uno de esos son ámbitos en los cuales diseñamos el entorno, hoy diseñamos algo más tangible la parte de construcción, pero viendo que tiene relación con la cultura, con la educación, tecnología, con la tecnología. De mi parte, gracias por compartir y buenísimas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Cualquiera que tenga más interés pueden buscarme en, bueno, pues en el Facebook este de Casa de Barro, Putaú, o en el Facebook personal, lo voy a escribir acá en el chat para que quede por ahí. Buenas noches, gracias. 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 Gracias.